Muchas veces creemos que la epidural es el único camino para la gestión del dolor en el parto, pero a veces cuando veis los inconvenientes que ésta puede conllevar, pues os salen muchas preocupaciones ya que muchas veces no conocéis posibles alternativas. La realidad es que existen muchos métodos compatibles además con utilizar posteriormente la epidural si es necesaria que nos pueden aliviar y nos pueden ayudar a gestionar el dolor durante el trabajo de parto. El umbral del dolor es personal en cada mujer y es por ello que tener todos los recursos posibles te va a ayudar a poder adaptar estos recursos a tu umbral del dolor, a ir trabajando durante el parto, a ir incluyendo aquellos que mejor te funcionen y a poder reducir el riesgo de tener intervenciones y de esperar al momento idóneo si es necesario para ponernos la analgesia epidural. Te dejo aquí enlazado un vídeo donde hablo de los pros y contras de la epidural para que lo puedas ver después de este vídeo si te quedan dudas respecto a tomar una decisión de si la vas a querer utilizar o no. Pero ahora vamos a centrarnos en el vídeo de hoy donde te voy a contar los mejores métodos alternativos que no son farmacológicos para utilizar durante tu trabajo de parto para hacer una buena gestión del dolor. En primer lugar quiero hablarte de la hidroterapia. Es una de las medidas con más evidencia científica para el alivio del dolor en el parto y además una de las que más me gusta. Cuando hablo de la hidroterapia la forma ideal de establecerla sería sumergirnos en una bañera a unos 37 grados hasta el nivel del pecho y hacerlo durante un máximo de dos horas para favorecer pues ese efecto. Luego poder salir y volver a entrar para volver a recuperar la mayor efecto. Lo que nos va a proporcionar poder estar utilizando la hidroterapia durante el trabajo de parto es por supuesto una mejor gestión del dolor, alivia muchísimo esta percepción, una mayor satisfacción materna de esta experiencia de parto y también una mejor y más rápida dilatación con lo cual todos son beneficios cuando utilizamos la hidroterapia durante el trabajo de parto. Si esta es una opción que quieres contemplar en tu trabajo de parto te dejo también aquí enlazado un vídeo donde te hablo del parto en el agua con mucho más detalle ya que en este sentido en este vídeo no hago referencia a expulsivos sí o no en el agua sino a utilizar la hidroterapia durante el periodo de dilatación para una mejor gestión del dolor. Otra opción que aunque te pueda parecer súper sencilla de verdad que ayuda muchísimo al alivio del dolor es la práctica de masajes por parte del acompañante normalmente masajes en la zona lumbar donde aplicaríamos unos puntos de presión en lo que llamamos el rombo de Micaelis y también que se pueden realizar mediante pelotas para masaje y también otras mujeres les puede servir sobre todo masajes de relajación a nivel de hombros si acumulan tensión o a nivel también de la cabeza para mayor relajación. Es importante eso sí que los pongas en práctica porque si no tu pareja pues probablemente el día del parto no sepa realizar estos masajes. Seguro que en la preparación al parto te van a explicar y te van a hablar de ellos y yo te recomiendo sin duda que los incluyas durante la trayectoria de tu trabajo de parto. También durante la primera fase del parto nos puede ser muy útil la máquina del TENS. Es posible que te suene que hayas oído hablar de ello pues en algún ámbito de la fisioterapia o incluso del deporte pero también lo podemos trasladar y beneficiarnos durante el parto. Se colocaría esta máquina TENS como ves aquí en la imagen que te adjunto en la zona lumbar con estos cuatro apósitos de electrodo y lo que consiste es en mandar pues unos impulsos eléctricos que lo que harían es interrumpir digamos la señal del dolor y por lo tanto percibiríamos una reducción bastante notoria del dolor. Sí que es verdad que este uso de máquina TENS es útil durante la primera fase del parto pero no suele ser suficiente durante ya un parto más establecido o en plena fase de dilatación con lo cual es un buen recurso para el inicio del parto para luego también pues cambiar y probar otros recursos como los que seguiremos hablando en el vídeo de hoy. Como ves hay varios métodos que van encaminados a esta zona lumbar porque es donde normalmente tenemos mayor percepción del dolor que deriva de las contracciones y en esta misma línea también las inyecciones de agua estéril son un buen recurso y un sobre todo y un efecto bastante potente para el alivio del dolor. Pregúntale el día del parto o previamente si te es posible a tu matrona si realiza este tipo de método para el alivio del dolor porque consiste en unas inyecciones de agua estéril en la zona lumbar en el rombo de Michaelis de forma muy superficial ¿de acuerdo? Y por esto estas bombollas de agua lo que van a hacer es crear por acupresión un alivio inmediato del dolor. Así que es un buen recurso, es algo muy sencillo además de realizar cero dolor con lo cual pregúntale a tu matrona porque es un recurso más del cual podemos disfrutar en el momento del parto. Si quieres otro método simple pero eficaz es el uso del calor, el calor seco, no tiene por qué ser el calor en hidroterapia. Muchas veces vamos a ir a dar a luz a un hospital donde no podemos a lo mejor disponer de una bañera o ni siquiera a veces de una ducha con lo cual nos podemos aprovechar también del calor seco. Yo te recomiendo que utilices un saco de semillas porque es súper práctico y porque se calienta pues de forma muy rápida durante todo el trabajo de parto. El saquito de semillas lo podremos aplicar o bien en la zona lumbar si es ahí donde se nos traslada el dolor de la contracción y a veces también puede sernos de alivio en la zona del bajo vientre si notamos más la percepción de la contracción en esta zona. En tu centro si lo llevas tú de casa pide que te lo caliente cada ratito para tener el saquito caliente en todo momento o bien hay hospitales que pueden tener sus propios sacos de semillas. Infórmate, pregúntalo y lo que mejor te sea hazlo así. Pero llevarlo de casa sin duda te puede aliviar y luego te puede servir para cualquier otro momento donde en cualquier situación pues te pueda servir aplicar calor. Algo que también está en tus manos y que también tienes que hablar con el centro de si disponen de ello o lo puedes traer tú de casa es el uso de la aromaterapia. Los aceites esenciales que podemos utilizar por ejemplo el de lavanda nos va a reducir muchísimo la ansiedad, el estrés de cara al parto y además nos va a ayudar a reducir esa percepción del dolor y a progresar mejor durante el trabajo de parto. Los aceites esenciales sí que yo recomiendo probarlos previamente en casa, ver si ese olor pues no nos crea esta sensación de relajación, nos gusta y utilizarlos en el momento del parto. Hay otros muchos aceites esenciales que nos pueden favorecer durante el trabajo de parto y sobre todo yo lo que te recomiendo es utilizar aceites que ya hayas probado previamente. Por eso si tienes la opción de poder comprar el kit en casa, probarlo durante la última etapa del embarazo, poderlo utilizar en los pródromos antes de ingresar, mejor que mejor. A pesar de esto hay mujeres que cuando llegan al hospital a pesar de que no hayan probado aceites esenciales todavía pues se les ofrece durante el parto pues poner en la sala de partos aromaterapia ya que como te digo pues tiene muchos beneficios y te va a ayudar a gestionar mejor las contracciones. Por último pero no menos importante sino todo al contrario para mí me parece una herramienta imprescindible a incluir para la gestión del dolor es el hipnoparto. No me voy a explayar muchísimo porque tenéis aquí enlazado que os dejo un vídeo hablando exclusivamente de cómo tener este parto sin dolor o si más no pues con un dolor mucho menor al que podríamos percibir sin utilizar herramientas de hipnoparto. Sin duda yo te animo a que sea un elemento más que añadas a tu preparación al parto y sobre todo que pongas en práctica el día del parto porque realmente cambia la experiencia, nos hace vivir el parto de forma mucho más positiva y sin duda con mucha menor percepción del dolor. Todos estos recursos aunque muchos de ellos parecen recursos sencillos, recursos fáciles, cambian la experiencia del parto, nos hacen sentir mucho más empoderadas, teniendo más recursos, sintiéndonos más seguras y sobre todo sobrellevando mucho mejor el dolor del parto. Como te he dicho todos estos son compatibles con el uso de la epidural, es decir podemos empezar introduciendo este tipo de elementos y ver hasta dónde llegamos. Si llegamos a finalizar el parto con un parto natural fenomenal, si en algún momento pues estamos muy cansadas vemos que esto no está siendo suficiente para la gestión del dolor pues podemos en el momento que deseemos añadir pues la epidural en el parto que sí que va a ser un método pues más eficaz y más contundente digamos con el alivio del dolor. Si te ha quedado alguna duda ya lo sabes déjamela en comentarios y lo vemos sobre todo si no estabas suscrita al canal suscríbete y así nos vemos en el siguiente vídeo y dale me gusta para que youtube lo muestre a muchas más mamás que pueden estar en la misma situación que tú. Nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo enorme